Hola Saiyans, hoy por primera vez me he lanzado a la piscina, hoy por primera vez se me ha quitado el miedo de subir un vídeo que hacía muchísimo tiempo que deseaba subir y nunca he encontrado la ocasión. Resulta que ya sabéis que ha salido la tercera temporada de Dragon Ball FighterZ y que siempre he dicho que intentaría entrenar en este juego, pues bueno ha llegado el momento, normalmente nosotros por las noches solemos estar en el canal de Twitch jugando, haciendo directos y ahora que ha salido la Season 3 me he tomado en serio jugar y hemos creado, bueno por las noches cuando jugamos al FighterZ, que no estamos al Kakarot o al Xenover o a otro juego, solemos hacer torneos en el Fighter, suelo entrar y suelo mirar el nivel de la gente. Normalmente mucha gente me suele ganar, pero así suelo aprender para en un futuro ser un mejor jugador. Me he hecho mi equipo, que se trata de, bueno, de Gogeta Super Saiyan Blue, de Kefla y bueno, como tercera opción suelo poner siempre a Buu o a Vegeta Super Saiyan. Ya sabéis que ha salido Kefla como personaje jugable, pues bueno lo hemos sacado, hemos aprendido un poquito sobre Kefla y en directo he hecho unos combates y han quedado realmente épicos, así que hoy en el canal de YouTube vengo a subiros esos combates, a enseñaroslos, porque los tengo guardados, descargué el directo, lo edité y ahora mismo os lo voy a enseñar. Si queréis más vídeos así, podéis darle al botón de like, podéis suscribiros si no lo estáis, yo os voy a dejar con el vídeo y sobre todo si queréis vivir esta experiencia, podéis seguirnos en Twitch, donde tenemos la plataforma oficial, donde hacemos directos y donde os lo vais a pasar muy bien con todos nosotros, con Alex, conmigo, con un montón de gente y la verdad es que no tiene desperdicio. Lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Mi canal de Twitch para seguirme, el Instagram, el Twitter y os voy a dejar con el vídeo, con los combates que he hecho con Kefla, porque la verdad es que Kefla revienta y merece la pena ver este tipo de combates. Si os gusta este vídeo, ya sabéis, en los comentarios me podéis poner el formato. Y nada chicos, es un placer estar aquí y os dejo con el vídeo. A ver... Ahora ya no hay excusas, ¿eh? ¿No hay excusas de qué? De que si te destrozo la cara. Te paro las piernas y no te levantas. No quiero dejar las antenas. No quiero dejar las antenas. Me has reventado, ¿eh, cabrón? Gracias por seguirme. Claro. ¡Claro! ¡Claro! Kefla. ¡Claro! O sexy dass QV? ¡Fla. Oh, de hecho al cantar. ¡No lo difícil derek çalışan! "'Toma me ayudairura a cada vez. ¡Dios da, vote por también los campeones Esteban guarda col Julio, ¡Y'yь bien, no lo puedo愛 Muchas vacaciones, pero ya ent themen en hanʒla! ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Qué buena es la Kefla esta, loco! La ulti de Kefla no la he visto, eh, loco. La verdad es que la Kefla va bien. Va muy bien. La voy a bainear, la voy a bainear. Yo también. ¡Hostia! ¿Quién hay ahí? ¿Eres tú, no? Que está ahí. No, no. Me meto arriba. Y arriba. La batalla está empezando. ¡Buenos días! ¡Ha estado bien, eh, combate! ¡Caro Francis! ¡Gracias por seguirme! Son entretenidos esos combates, pero con gente que tiene el mismo nivel. Claro, estamos al mismo nivel mola más, tío. Vamos a dejar las escenas, ¿va? Déjala, déjala Voy a quitar el panel de arriba Te pone tenso esto, ¿eh? LOL Un juego así debe de ser la polla, tío En los eventos podríamos jugar, tío, que es cooperativo, contra un boss que es muy fuerte, tío No puedo probar Venga, va ¡Venga, va! ¡Fight! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sacuda! ¡Pilter! ¡Oh! ¡Sada! ¡Pilter! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cut! ¡Pilter! ¡Oh! ¡Dame, p-p-p! ¡Aaah! ¡Te repos García! ¡Zoradán, ¿dej! ¡Zoradán, ¿dej! ¡Oh! ¡Cutra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me he sentido muy bien de subir este contenido, de subir el vídeo de Kefla, porque la verdad es que hacía tiempo que no encontraba algo con que sentirme a gusto en el canal. Y este tipo de vídeos a mí me gusta. Hacer directos, coger algunas partes, retocarlas, enseñarlas en el canal, porque creo que es bastante efectivo, ¿no? Y creo que es otro tipo de formato. La verdad es que, sincerándome, he conseguido salir del formato de los mods, porque no me gustaba mucho subirlos y ya no estaba a gusto con ellos. Y ahora viene otro formato y, como siempre, pues bueno, viene un cambio y a ese cambio nos va a costar adaptarnos un poquito. Lo único que os pido y que os pido en todos los vídeos, porque lo tomo muy en serio y este año quiero hacer el objetivo de los 10.000 seguidores, es que me sigáis en Twitch para no perderos ninguna experiencia realmente increíble. Ya sabéis que siempre me ha gustado trataros, leeros, cuidaros con cariño y allí tenemos un pequeño espacio donde está lleno de ilusión y yo creo que podemos ser muy felices en esa plataforma. Así que os pido, por favor, no cuesta nada, hacerse una cuenta, seguirme y estar al tanto de las notificaciones, seguirme en Twitter y en Instagram, en el Instagram oficial y estar al tanto de todo lo que viene siendo, los directos y tal, porque creo que nos lo podemos pasar muy, muy, pero que muy bien, de hecho lo estamos haciendo. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en este vídeo. Ya sabéis, darle a like, suscribir, activar la campanita, seguirme en Instagram, Twitter, Twitch, Instagram, Twitter, Twitch y nos vemos en un nuevo vídeo o directo o yo que sé. En algún sitio nos veremos. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chau, chao.